Hola amigos, esta semana estamos aprendiendo sobre la letra Y como hiedra. Pero primero vamos a decir nuestra meta de aprendizaje. ¿Listos? Agarra tu arco y apunta tu flecha. Seré capaz de usar letras y sonidos para leer. Así que puedo decir nombres de cosas que empiezan con Y. ¿Cómo? Y se llama Y. Suena Y. Yani es un yak que no hace yoga. Y vamos a ver palabras que empiezan con la Y. Como yema, yate, yak, yarda, yo-yo, yuca, yogur, yeso, yegua y yelmo. Hmm. ¿Para qué será un yelmo? Puedes decirnos en un video a tu maestro o tu maestra. Le puedes decir por un video de Seesaw o de Flipgrid. Y ahora vamos a ir a repasar las otras palabras que empiezan con ye. Ok. ¿Listos? Yo-yo. Yema. Yegua. Yogurt. Yate. Recuerda, vamos a pensar. Hmm. ¿Para qué sirve un yelmo? Ok. Adiós. Hasta la próxima. Yema.